Aquí yo muestro cómo se hace la actualización de Dolibar. Tenemos aquí esta versión todavía en versión 4, así elegimos el botón azul para actualizar. Actualizar. Es importante no cerrar la página aquí, que él puede ejecutar tranquilamente la copia de archivos. Actualizar. Y ya está. Y seguimos en el box amarillo que dice Install. Aquí puede ser que usted recibe una alerta. Si esto ocurre, toma contacto con la empresa de web hosting que ellos hacen cambios en la instalación de MSQL en el servidor. Cuando usted recibe alerta, usted puede seguir aquí. El error aparece cuando la empresa cambió el MSQL. Y ya está. 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 Este proceso dura un tiempo también. Él ejecuta ahora muchos comandos. Aquí estamos listos. Y ya está. Y aquí tenemos un próximo paso. Y aquí podemos cambiar a Dolibar. Aquí estamos Si usted recibió una alerta, va a salir un error aquí Pero como yo dije antes, cuando la empresa cambia la configuración del servidor, este error se va Así quédese tranquilo y conecte a la empresa de web hosting Yo tengo aquí varias instalaciones